El presidente municipal se anda encargando de conseguir un local en óptimas condiciones y más al centro de San Carlos, un lugar donde esté más operativo y no esté tan distanciado donde estaba el anterior departamento de bomberos. Estamos esperando la respuesta de él para nosotros luego luego reintegrarnos en San Carlos para seguir prestando el servicio que es muy importante no contar con ese servicio.